Gabriel Loto, a ver, hablando con el protagonista, ¿sorprendió el gol de Sequeira? Sí, la verdad que sorprendió mucho, yo a Cabú lo tengo visto de Santa Rosa de Calcine, de la Juvenile, y sé que juega muy bien atrás de la espalda de los defensores, ya había intentado dos veces, y en esa cayéndose, le pega y me entra para atrás, para arriba, no puedo hacer nada. Bueno, aparte, no sé usted cómo lo vieron dentro de la cacha, pero a nosotros de afuera una sorpresa, porque en un partido parejo, muy peleado, el que más cerca había estado de lograr la ventaja era el Cádiz. Sí, lamentablemente estos partidos son así, uno llega y no concreta, después se hace difícil, más estos partidos trabados, que del pelotazo y lo físico nos cuesta bastante, nosotros somos más de jugar por abajo, y tuvieron esa oportunidad, y como decís, Sequeira con mucha habilidad lo pudo concretar. Bueno, y después apareció Juan en el complemento, y se podría decir en charla de amigos que le salvó las papas, podríamos decir. Sí, la verdad que sí, todo el grupo, al salir del segundo tiempo, tuvimos una levantada muy buena, y sabemos que tenemos esas cartas únicas, como era el Seba, como era el Turri, como es Juani, que en un día ha expirado, o en un segundo se inspira, y sabe que saca ventaja en cualquier cancha. Bueno, los amistosos que tuvieron con San Justino, con la Reserva de Colón, este partido que terminan de ganar por la Copa, ¿los hace tener un panorama de lo que puede llegar a encontrarse con un año de primera división durísimo, donde van a tener que pelear la permanencia? Sí, la verdad que son lindos partidos para uno ir midiéndose, ya tempranamente, y sí, sí, sabemos que tenemos grupo, tenemos un buen plantel, hay que trabajar más, en lo físico, con el profe, que estamos muy bien, y con la pelota al piso, y jugando nuestro juego, creo que vamos a poder mantener la categoría. Bueno, bienvenido por ellos, porque es una oportunidad linda que se les presenta, pero dos bajas importantes con Ceballos y Mendoza. Sí, la verdad que se nos fueron dos grandes cartas de nosotros, de Cádiz, que sacaban diferencia siempre, siempre sacan mucha diferencia, pero bueno, no podemos ser egoístas, y fueron a buscar su futuro, y ojalá que se les dé. Bueno, ¿cómo se ven para la revancha, que ya confirmaron que va a ser en Cancha Añul, así que en Santa Fe van a terminar jugando? Sí, la verdad que Cancha Añul es una cancha chica, dura, medio que no va a costar, pero vamos a salir con todas las ganas a terminar el partido de visitante, y esperar el próximo partido. Bueno, a festejar con los muchachos. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego.